Este es el nuevo Laboratorio de Ideas de Papalote Museo del Niño. En él, niños y niños desarrollan habilidades del siglo XXI mientras ponen cerebro y manos en acción. Aquí tocamos la creatividad diseñando nuestras ideas y usando nuestra imaginación. Jugamos con la tecnología, la ciencia y las matemáticas. Aprendemos a usar materiales y herramientas. ¡Porque somos creadores! Para transformar nuestro presente y revolucionar nuestro futuro. Este es nuestro espacio. Aquí enseñamos soluciones para problemas reales. Colaboramos e intercambiamos conocimientos para mejorar ideas. Y fortalecemos nuestra capacidad creadora. En este laboratorio, siempre habrá una forma en la que tú puedas participar. Únete a nuestra comunidad e impulsa el potencial de las infancias. Son pequeñas grandes semillas que transforman el mundo. Los niños no dejan de jugar y aprender. Papalote tampoco. ¿Quieres jugar con nosotros? Papalote o no dejen. pudiendo ohumanidad. Papalote no dejes.